Libertad avanza por la provincia de Formosa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Andrés Lerner te saluda. Buenos días, Andrés y equipo. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Ahí en Formosa hace calor de verdad igual, ¿eh? Mirá, estoy en el Senado aquí, en Capital Federal. Así que estamos con la misma temperatura, Andrés. Claro, pero digo, en Formosa hace calor de verdad en el verano. Sí, no, no. Siempre es más o menos 10 grados más que Capital. O sea, un día normal de verano en Formosa, ¿cuántos son? 35, 36 grados, ¿no? Sí, 30 en Capital y 40 en Formosa. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, igual ayer en el Congreso de la Nación hubo una temperatura un poco más elevada que en las... Bueno, la verdad que desconozco lo que pasó en diputados, Andrés, porque, bueno, son espacios diferentes, ¿no es cierto? En el Senado nos reunimos el día miércoles, ahí se nombraron autoridades, en mi caso, de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, que me toca presidirla, y rápidamente pudimos avanzar en tres expedientes que se dio dictamen favorable, el convenio de doble imposición con Turquía y China, y el convenio en tratado de promoción y protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Eso salió con dictamen favorable, pasaría cuando llame a sesión a que pase por la Cámara y luego vaya diputado. Pero se pudo avanzar y se ha trabajado con normalidad, lamentablemente no se pudo avanzar con boleta única. Yo ahí expuse que lamentaba que eso no ocurriera porque es lo que va marcando, más ni menos que la productividad del Senado, y hace tantos años que se habla de boleta única y no se avanza y no se salza, y a su vez se corre el riesgo de que se caiga el dictamen que ya tiene media sanción de diputados. Y bueno, es todo un retroceso, es una pérdida de tiempo, es seguir que pasen los meses, los días, las semanas, y por eso me lamentaba bastante. Y si hubiera un artículo, un punto en el que hubiera que ajustarlo en un futuro, es más fácil ajustar ese punto de una ley ya aprobada y no seguir discutiendo algo que ya tiene 16 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo quedó el clima ahí en el Senado? Porque me acuerdo cuando se designaron las autoridades de la Cámara, se dio una situación particular, que es que el presidente de la Nación te había designado a vos como presidente provisional del Senado y lo habían incluso comunicado por las redes sociales, y bueno, finalmente eso terminó no sucediendo, y vos en aquella sesión dijiste algo así como que la casta te había dado la bienvenida. Bueno, esto ya pasó, fue una cuestión que me tocó a mí en lo personal, ya hemos podido superarlo, hay muchísimas cosas de urgencia y de preocupación y de las cuales nos tenemos que ocupar, y rápidamente depende de nosotros que empezar a generarle las condiciones a los argentinos para que haya trabajo y bueno, esas cuestiones rápidamente tienen que ir quedando atrás, ¿no es cierto? Nosotros vinimos claramente a hacer un cambio, un cambio profundo en muchas áreas, así lo expresa la ley de bases y puntos de partida que se estaría enviando, y el DNU, que no es ni más ni menos que la necesidad de hacer un cambio profundo, que es la deregulación de toda nuestra economía, la normalización de nuestra economía, lograr el déficit cero y que volvamos a tener crédito, que volvamos a tener trabajo, que haya trabajo genuino, que los ciudadanos se puedan encontrar con un recibo de sueldo, tenemos 8 millones de trabajadores en la informalidad, Andrés, y eso hace que si mañana nosotros tenemos moneda, ese trabajador no se pueda comprar una heladera en 10 cuotas sin interés, que es lo que va a traer el crédito, ¿no es cierto? Es lo que va a traer el déficit cero, pero bueno, si no haces una reforma laboral para contemplar a todos esos trabajadores, estás dejando fuera y continúas dejando fuera el sistema y perjudicando a toda esa gente. Francisco, el proyecto de Ley Omnibus incluye un montón de cuestiones, ¿no? Desde, no sé, la desregulación del sector pesquero hasta el uso de toga negra para los jueces. Desde algún sector del oficialismo decían, esto tiene que salir sin modificar una coma, tiene que salir así como está. ¿Te parece demasiado ambicioso quizás pensar en que no se va a modificar nada, no se va a poder discutir nada, dada la correlación de fuerzas que tiene la libertad de avanza en el Congreso? ¿Vos pensás que hay que negociar? Andrés, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es el DNU y otra cosa es la ley. No, no, yo te estoy hablando de la ley, puntualmente. Bueno, pero la ley justamente viene al Congreso para el debate. Claro, pero hay algunos que dicen, no se tiene que modificar ni una coma, dicen, dentro del oficialismo, tiene que salir, es a todo o nada. No, pero en principio vos no coincidís con esa visión, vos creés que hay que efectivamente discutirlo y negociarlo, punto por punto. Yo más que negociarlo, es el sano debate de ideas que se tiene que dar. A ver, señores, ¿quién puede estar de acuerdo con la legislación actual sobre lo laboral? Bueno, a ver, que me explique. Hay un debate ahí, no hay, no hay demasiada... Bueno, pero a ver, ¿con qué argumento me dicen que lo que tenemos hoy funciona cuando ya hace 12 años que no se genera empleo genuino en nuestro país? Bueno, hubo momentos en donde se generó y hubo momentos en donde se destruyó en realidad. ¿Cuándo se generó del 2011 hasta acá? Bueno, en los últimos... ¿Te está dejando afuera 8 millones de argentinos? No. Entonces no te sirve. Bueno, pero tampoco quiere decir que la propuesta... Va, la propuesta no. ¿Pero cómo no va a ser el presidente por decreto de necesidad y urgencia? ¿Cómo no va a ser el presidente por decreto de necesidad y urgencia, Andrés? Avasallando al Congreso, la decisión que tomó el presidente por DNU... No es avasallar al Congreso. Bueno, pero tampoco... Nada asegura ni garantiza... Lo que yo voy al punto. Al punto de lo que voy es que nada garantiza que la decisión que tomó el presidente de la nación vaya a generar empleo genuino. De hecho, durante el menemismo se hizo una brutal reforma laboral y el desempleo no paró de crecer. Esto te lo digo yo como pyme, como generador de trabajo. El DNU y la ley están exactamente apuntadas a generar trabajo genuino. Y eso te lo está diciendo un generador de trabajo genuino. No te lo está diciendo un señor que nunca le dio trabajo a nadie. La ley actual te quita las ganas de generar empleo. Pero, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Sinceramente, Francisco, ¿a vos te parece razonable un periodo de prueba de ocho meses? Que después de laburar ocho meses, un empleador le puede decir chau, nos vemos a un trabajador y que no le corresponda nada en concepto de indemnización? ¿Por qué algo así? ¿Y a vos te parece que hoy tenés ocho millones de trabajadores negros por la ley actual? No, pero ¿por qué una cosa tiene que ver con la otra? No está tan claro. El periodo de prueba, por ejemplo, estaba incluido dentro de la reforma laboral que se impulsó en los 90 con un periodo de prueba más extenso que el que hay actualmente. Y había problemas muy fuertes de desempleo. Hubo problemas muy fuertes de desempleo. Fue un momento donde la gente se iba a poner un parripollo. ¿Te acordás, Francisco? No pasó hace tanto. Las reglas actuales te trajeron a este fracaso y a esta catástrofe, que se llama 50% de pobreza. Bueno, pero hay que modificarlo para mejor, no para peor, eso es lo que digo. ¿Qué es mejor? ¿Mejor es que esos ocho millones de trabajadores tengan recibo suelto? Claro, pero por ahí nos encontramos con que... No caprichate con que el periodo de prueba es corto o es largo. No, bueno, pero... Es que lo recuerda entre el empleador y el empleado. Te estoy citando, bueno, pero la correlación de fuerza no es la misma. Por algo existe la legislación laboral, existe en todo el mundo. ¿Cuál es la correlación de fuerza con nuestro millón de trabajadores negros? No, está bien, Francisco. Si esa gente no existe, esa gente la escondemos bajo la alpota. Bueno, entonces hay que eliminar todo tipo de derechos laborales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las vacaciones? ¿Pero qué derechos laborales me hablan los señores de la CGT cuando todo es obligado a estar asfixiando a un rey que no quieren estar y le descuentan aunque no tengan ningún beneficio? Esto es un perjuicio para nosotros. Haber 0-14 choferes, Andrés, ninguno quiere que le descuente en el gremio que el señor Moyano goza de sus privilegios porque la ley... Ah, pero a los camioneros le va bastante bien a los camioneros en Argentina. ¿Qué le va a ir bien? ¿No les va bien a los camioneros en Argentina? No, dale la opción a afiliarse o no afiliarse, a ver quién queda. No, sí. Se le termina el negocio a Moyano. Entonces, ¿qué cuida Moyano? Los privilegios de Moyano. Eso cuida Moyano. ¿Saben qué? Venimos a terminar con los privilegios. Eh, Francisco, ¿qué sería exactamente un privilegio? Eso. Que a vos te obliga una ley a afiliarse y a darle plata a Moyano, que no te representa. ¿Pero cobrar una indemnización es un privilegio para vos? No, no confundas. Te estoy hablando de estar afiliado al gremio a Moyano. Pero a mí no me importa la afiliación al gremio, ¿no? No me parece el eje central. No me parece la ley y hoy te obliga, Andrés. No, pero yo... Está bien, pero eso después si querés lo discutimos. Para mí, lo central hoy es qué va a pasar con los trabajadores si son despedidos. Qué va a pasar, por ejemplo, con lo que te mencionaba, concretamente, con el periodo de prueba. Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué este gobierno le quiere sacar impuesto a los ricos para ponérselos a los trabajadores? Porque impuesto a los bienes personales hay una escalera descendente. Sin embargo, quieren retrotraer la mejora en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué siempre en contra de los trabajadores, Francisco? ¿Por qué no ponen un poco la gente que tiene guita en Argentina? ¿Por qué todo el costo de los trabajadores? Porque vos hablás de los derechos de 6 millones de trabajadores que ya están trabajando, gracias a Dios. Y no querés hablar de los otros 8 millones de trabajadores. No, yo también quiero hablar, a mí me parece... ¿Por qué no me nombrás todos los derechos de los 8 millones de trabajadores? Pero porque hay cosas que me parecen que están bien. Esta idea, por ejemplo, de generar una propuesta... Pero te digo, para que te lo aclaro. La ley actual tiene 8 millones de trabajadores negros y para vos la ley actual está bien. No, no, para mí hay cosas para mejorar. Para mí hay cosas para mejorar y hay cosas de las que plantean ustedes y me parece razonable pensar... Ahí se tiene que dar debate, Andrés. Bueno, está bien, por supuesto, pero que el debate no sea siempre en contra de los trabajadores. Porque si no, yo lo que veo es que hay algunos... A ver si te estoy diciendo que queremos que tenga un recibo de sueldo para comprar una heladera en 10 cuotas. Bueno, buenísima, buenísima esa parte. Pero que eso no sea a costa... ¿Para cuántos empleados tenés, Andrés? No, pero yo no tengo ninguno. Yo soy un trabajador. ¿Por qué todo el mundo tiene que tener un empleado? ¿Cuántos empleados tenés? No, yo tengo 3 trabajos, Francisco. ¿Vos cuántas horas laburás? Te apuesto a que laburo más horas que vos. Pero para Andrés, vos preguntale a un pibe, a un pibe, a un tipo que genera laburo, que un pibe de decreto. Hablo todos los días con empresarios pymes, porque parte de mi trabajo, hablo de economía, hablo todos los días con empresarios pymes. Y probablemente muchos estén de acuerdo con que hay que hacer una... Pero tal, quienes necesitan para generar más trabajo. Pero está bien, pero tampoco funciona así. Porque en esta discusión hay dos partes. Hay empresarios y trabajadores. Ustedes hay una parte que no la quieren escuchar. Se tienen que sentar en una mesa, dialogarlo, debatirlo. Como decís, seguramente hay puntos de lo que plantean ustedes que son atendibles, y hay otros puntos que serán atendibles de lo que plantea la CGT. Lo que pasa es que ustedes quieren gobernar por decreto. ¿Quiénes son ustedes? Digo, el gobierno. Bueno, vos sos representante del Senador Nacional por la Libertad Avanza, entiendo que... El decreto... A ver, André, el decreto es constitucional, y lo dice y lo dicta nuestra Constitución. Si no te gusta nuestro decreto, hay que cambiar la Constitución. Bueno, no está tan claro que la Constitución apunte a que un presidente pueda modificar 300 normas, leyes, varias de ellas votadas por unanimidad, en dos minutos, con un solo decreto. Bueno, ahí viene la discusión de los tiempos. Entonces, durante 80 años, se armaron todo este paquete de normas y de leyes que nos trajeron a este fracaso, André, que se llama... Que el octavo país, el territorio del mundo, y con todo el potencial para estar dentro de las 10 primeras economías, tengamos 50% pobreza. Ahora, André, si vos me disculpas, yo le había dicho a tu producción que tenía 10 minutos. Sí, perdón, sí, sí, sí. Dale, dale, perfecto. No, no quisiera ser este... Pero lo dejamos, si querés, para otra instancia, y siempre estoy a disposición de los medios y a dar estos sanos debates, hay que darlos. Pero te aseguro que, si no hacemos cosas distintas, jamás vamos a tener un resultado diferente. Les mando un abrazo y un buen fin de semana para todos. Dale, igualmente, lo continuamos charlando en otro momento. Charlamos con Francisco Paltroni, Senador Nacional por la Libertad. Avanza con Francisco Paltroni.